¡Suscríbete al canal! Y era un juego de un beat'n'up, ¿vale? Yo contra el barrio, eras una rana, ¿vale? Y peleabas contra unos cerdos, estaba guapísimo, era muy, muy complicado. De hecho, creo que tiene, no sé si tiene algún récord o algo así de ser el juego más complicado o con la fase más complicada. Para los que lo hayáis jugado, os acordaréis de aquella fase de la moto, bajo tierra. Era una auténtica locura. Y eso, que era demencialmente difícil. Hace un tiempo comentaron que querían hacer un remake o una continuación. Y mira, la tenemos aquí después de unos años. Y vamos a ver qué tal, ¿vale? Me ha llegado la Key. Y le tengo mucha curiosidad. Lo estuve probando anoche. Jugué cinco minutos para ver qué tal iba. Va muy, muy bien. Y es muy divertido. Eso sí, es un juego, como digo, es un beat'n'up. Yo contra el barrio. Y la gracia o lo divertido de este juego es jugar con amigos, ¿vale? Jugar con otros dos amigos. Porque hay tres personajes, tres ranas, ¿vale? Y lo gracioso es que es jugar los tres al mismo tiempo. Pero bueno, como soy un desgraciado y no tengo amigos, pues me toca jugar solito. Vamos a coger... Vamos a ver al Fortachon. Y vamos para allá, ¿vale? A ver qué tal. A ver qué nos cuenta este juego, tío. Yo jugué muchísimo a la primera entrega, ¿vale? A la Battletoads original jugué bastante. No sé si luego salió algún otro. Algún para recreativa o no sé si para alguna consola posterior. La verdad que no lo sé. Pero yo jugué mucho a la original de la Nintendo. De la NES. Ser un chico me lo es genial. Buena escondite, aerotablas elegantes. Y nadie puede obligarme a ponerme una camisa. Los famosísimos Battletoads. Si, es el líder. Pimple, el Fortachon es el nuestro. Rash, el de los lentos oscuros. ¿Y es que hagan los mejores pesos? ¿What? ¿Megor en pesos? ¿Por qué es tú que hagan los mejores pesos? Practico con mi mano todo el tiempo. Madre mía. ¡Toma la boca! Bueno, un poquito aquí de, ¿no? La presentación. ¿Qué hace, loco? Vale, pues empieza así, ¿vale? Empezamos aquí, aquí estamos. A ver, podemos hacer un ataque encargado, ¿vale? Para romper... ¡Hostia, qué guapo! Para romper a gente que bloquea. Saltamos, podemos atacar en el aire. Aquí podemos... Había una forma de esquivar ataques. No sé cómo era. Vamos a tirar la lengua y coger cosas. Y con el R2 esquivamos, si no me equivoco. ¡Pum, pum, pum! Lo único que no veo es la vida de los enemigos, tío. ¡Qué guapo! ¿Me transforma como un bicho? Tú, este personaje es fuerte. Tiene pinta de ser un poco lento. Combina los para ser combos elegantes. ¡Ah! ¡Puedo cambiar de personaje! Puedo cambiar con el pad. Controles, romper defensa. Vale. Haces así. Toma, le rompes la defensa y le partes la cara. ¡Toma, toma, toma, toma! Estos juegos con amigos es un vicio, eh. Yo os lo digo. Esquivar con el R3, vale. Haces así y esquivas. ¡Ahí va! ¡Ah, qué opción me ha pegado! Así que tampoco hay mucha variedad en los combos, eh. A ver, suelta. Esto no sé qué es. ¡Ay, qué es eso! Vale, lo voy a coger moscas, ¿no? Haces así y la coges. Y te curas. A ver, llamo al Fortashot. Esto es gente, ¿no? Vale, sí. Es gente buena. ¡Hostia! Este es el boss. Batertouch vs. Porsche. Una semi-pandilla, mueran. Ofrecemos salario competitivo, seguro dental y prestaciones de paternidad. ¿What? Venga aquí, que te va a partir la cara, anda. Madre, se lo explico, eh. Ataca muy lento el boss. Ahí va. ¡Pum! Ah, vale, espera, 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 espera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Eh, déjame! Hostia, qué paliza me ha dado, chaval. ¡Ahí va! ¿Cómo que va ahí? ¿Se te revienta? ¿Es eso? Sí, sí. ¡Una ceremonia de victoria instantáneamente gratificante! ¡Ah, por ahora este! RT más L, correr, fuera de combate. Ah, vale. Oye, vaya, este tío controles. Eh, jalar acercamiento. Eh, la lengua no solo sirve para los objetos coleccionables. Acerca a los enemigos para poder golpearlos con LT más X. Mantendo pulsado, vale. Acuérdate, acércate a un enemigo. Eh, ok. Hostia, qué guapo está este, ¿no? ¡Madre! Este mola. ¿Qué me ha hecho? Este personaje mola, tío. ¡No, me va a disparar! ¡Mierda! ¡Yuhuu! ¿Puedo engancharle? ¡Qué guapo, tío! Espérate, que me curo. Eh, me he dejado una. Vale. Este me mola, eh, este personaje. Cerdo de copa de mascar. Eh, tiene toda la vida, ¿por qué? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¡Ahí va! ¿Y eso cómo? ¿Esto cómo se esquiva? ¿Cómo esquivo eso? Voy a pegarle con este. A ver, intuyo que es simplemente saltando, ¿no? ¡Qué va, tío! No sé cómo esquivar eso, eh. A ver si es con un dodge normal. A ver. No sé cómo esquivarlo, tío. Vale, cambiando de personaje, quizás. Vale. Cambiando de personaje, le esquivo el ataque. ¿Qué? ¡Sí! ¡Mesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nice one! Vale. Vale, me he comido esto con este personaje, no me hacía falta. Controles, llamar, la unión se la fuerza, presiona, vale. Lo he hecho por mí mismo, ¿no? ¡Eh, había algo aquí! ¡Oh, me he dejado... Me he dejado varios! ¡Madre, qué hostias mete, tío! ¡Eh, el de la tabla, el de la tabla! ¡Que eso es un cabrón! ¡Suelta! ¡Uff! ¡Eh! ¡Le he esquivado, eh! ¡Sin querer! ¡Mierda, me han matado a Pimple! ¡Ah, hay muchas cosas en la pantalla, tío! Puntuaciones y no sé qué historia. ¡Quítamela! Esta persona se mola, ¿eh? ¿Vale? Me he dejado coleccionables, tío. ¿Otra vez tú? ¡Qué pesado eres, tío! Ahora estará a tope de vida, ¿no? ¿Qué? Vale, ¿cómo evito eso? ¡Es que no sé esquivar eso, tío! ¡Os lo juro, eh! ¡No sé cómo esquivar ese ataque! No, no sé. No sé esquivarlo. Lo esquivaré así. ¡Buah, buah, 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 chaval! Calma, 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 ¿eh? Vale. ¡Cuidado! ¡Mierda! Lo hice mal. Vale. Uno menos. Ah, no es difícil en el boss, ¿eh? Lo que pasa es que no sé esquivar ese ataque, tío. El ataque en carga, no sé cómo esquivarlo. Nada, hay que sacar. ¡Guácala! No creo que no se vuelve a volver esta vez. Oh, bueno. Suena ser él. ¡Vamos con la celebración! ¡Vamos! Rush, Pimble y Steeds. ¡Qué guapo! ¡Ya está! Ya nos pasamos el juego, gente. 60 euros en Steam, ¿te imaginas? Ja, 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 ja. Me olvidé que podíamos volar. Sí, todo el mundo nos ama y ahora podemos volar. No, tranquilo, ¿eh? ¿Qué? ¡Cony, corte la palabra! ¡Hay frígados en aquí! ¿Coya? ¿Quién es este hombre? ¡Mierda, frígados! ¡Vamos a sacarte de ese búnker! ¿Búnker? ¿Búnker? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, tío? El show de Truman, de repente. Sapos encerrados y así empieza. Me ha dado dos logros, ¿eh? Etapa completada. Acto 1, etapa 1. Alimenta la fantasía. Dos coleccionables. He sacado un combo de B. O sea, combos B. Alcanza el rango A en todas las peleas. Eh, 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 los subtítulos no están. ¿Por qué no hay subtítulos? ¿Por qué no hay subtítulos? Es como una serie, tío. Toad to Nowhere. Es como una serie de dibujos animados. Está muy bien. 4.000 entrevistas de trabajo después. ¿Qué coño? Cortar. No entiendo muy bien que hay... Ah, vale. No entiendo muy bien que hay que hacer. Pero bueno. Ah, vale. Entiendo. Un poco... Un poco lío, ¿eh? Uno es masajista, el otro es oficinista. Oh, 100k. Toma. Y le dije a él, que no me importa los juegos de los 90s. Algunas cosas son solo para quedar buriedos siempre. Eeh, me lo barco. Me lo barco, me lo barco. Ellos dicen que principalPorte de buena intención. Tipo lagartija Sujetar Eso ha sido fácil Todos le piden autógrafos al capitán Bones Pero a mí no me pide nadie, ¿no? ¡Ey! ¿Habéis visto la marca de Rare al fondo? El logo de Rare Punto sea máxima Acto 1, etapa 2 ¿Ya está? Ha sido como un minigame Apenas El grandote como un peluche Tío, no sé por qué no hay subtítulos en estas escenas ¿Por qué tiene un pañal? 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 La reina oscura No, 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 no No estoy listo para ser capturado de nuevo Bueno, no estoy listo para ser irrelevante No estoy listo para vivir mi vida como un otro toad Pero, en general, no estoy seguro de que lo podria... ¿Pasa el tren por sus casas? What the fuck ¿Por qué lleva un pañal? Vale, quiere buscar al reina oscura, ¿no? Creo que era la villana del primer juego, no me acuerdo No entiendo lo del pañal Vale, tiempos de carga son bastante altos, ¿eh? Vale, rescabo ¡No! Fase de moto, no La jodía va de pequeño ¡Hostias! Vale, puedo saltar Bueno, estas son más... Son más sencillas ¡Buah, las odiaba de pequeño, tío! Es que, os digo, la fase de la moto Del juego original Creo que es la fase más complicada De todos los videojuegos O algo así, ¿eh? Tenía un récord de eso, o algo de eso ¡Epa! ¡Cuidado! Ah, si pasas muy cerca te dan puntos ¡Eh, un coleccionable! ¡Hostia! Va a ser larga la fase, ¿no? No, no, tío Esa fase de motos Vale Para darme los marcos, tío Soy buenísimo, ¿no? Soy buenardo Si pasas muy pegado a esto Te dan puntos, creo Sí ¿Lo veis? Pero hay que pasar muy, 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 muy pegado Toma Va, soy buenardo, gente Toma 7500 Ah, se va acumulando ¡Hostias! Me he estampado Uno menos ¡Tío! ¡Ah, vale! Tengo que utilizar el desplazamiento El DASH Un terrest galáctico ¡Hostia, curvas! Vale Hay que utilizar el DASH Porque si te mueves izquierda y derecha Te mueves normal, ¿vale? Pero si haces así Te desplazas rápido Vale Adiós No caos Vale, pimple la vuelto ¡Ay, qué pasado! Que me lo haga la primera, ¿eh? Soy buenardo ¡Ah, el coleccionable! Lo he perdido Bueno, me da igual Ven por culo ¡Dios! Buah, se estaba hecho mala fe, ¿eh? Estamos por la mitad apenas Por la mitad apenas, tío ¡Corro! ¡Dios mío! Por favor, la meta Me lo marco, ¿eh? ¡La meta, la meta, la meta, la meta, la meta! ¡Bien, bien, 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 bien! En la meta Recupero a los A los compañeros ¡Coño! ¡Uh! ¡Hostia! Me he reventado ahí ¡Ah, le hemos robado las motos! Hostia, todavía queda más No fastidies Me lo marco ¡Oh, me lo marco! Vale, perfecto, genial ¡Uh! ¡Ah! Otra vez a uno de vida Esto es como estar a uno de vida, ¿eh? Sí, es como estar a uno de vida Porque si me dan... ¡Hala, para atrás! Vale, está la meta ahí delante, creo, ¿eh? ¡Ay, soy buenardo! ¡Madre! Buenas, Heria ¡No te creo! ¡No! Relájate Respira profundo Tú puedes Dios mío Vale, pero me lo marco, ¿eh? ¡Hostias! Es que ese es muy complicado, ¿eh? Está ahí full a traición ese Porque no ves lo que viene, tío Vale Ya está, ¿no? ¿Qué? ¿Qué coño? Vale Easy Tú, pero aquí se podrán hacer millones y millones de puntos, ¿no? Porque si pasas cerca de todo Si pasas cerca de todos los obstáculos y los vas acumulando Sacas un montón de puntos ¡Uh! ¡Eh! El coleccionable Pues me dejé uno, tío Habría estado bien conseguirlos todos, ¿eh? Habría estado genial conseguirlos todos Bueno, bueno, esto es muy largo, ¿no? ¡Hostias! ¡Eh! ¡Veo la salida! Casi me mato al final, ¿eh? Pobre sillón, Chet ¡Uuuh! Ahora me he cargado las motos Rastreando el camino Me dejé un... Un coleccionable, tío Nos hemos dejado uno Toma Sí, como se habéis perdido Los escucharé después ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Parece que la queen está escondiendo en un parque abandoneado ¡Cuidado! Se ha pasado años desde nuestra última teta Se me decía que no nos vacunamos contra el teta, ¿no? La verdad es que nos parió ¡Eh! Si voy para aquí atrás, ¿no? Un momento LTI Sujetar los datos coleccionables ¿Pero dónde está el coleccionable? ¿Está aquí detrás? Coleccionables ¿Dónde está el coleccionable? Ah, vale ¿Qué es esto? Enemigos tanques Algunos enemigos más poderosos pueden absorber todos los golpes hasta que los aturdes Esquiva en el momento adecuado para aturdirlos y golpearlos Ah, vale ¡Papá! ¡Papá! ¡Socorro! Vale ¡Ah, no! Cuidado ¿Por qué no muere, tío? Aguanta un cristo, ¿eh? Vale, cuidado Espérate Voy con Pimpel Un momento Espérate Rush Coge las moscas Vale Voy mejor con él, tío Hace mucho más daño Es más lento, pero hace muchísimo más daño Y a mí lo que me va es el daño, tío ¡Espale! ¡Espale! Cuidado ¿Qué hace feo? ¡Ah! Vale, muerto Control ¿Qué es esto? Escupir goma de mascar Deja pegados los enemigos en su lugar Presiona el maja para escupir un pedazo de goma de mascar que deja pegados los enemigos Eso no sabía yo ¡Ah, qué guapo! ¡No! ¡Ah, mierda! Se hace algo así ¡Pum! Comida, comida, comida Vale A ver si hay algún coleccionable, tío Eh, ¿qué es esto? Tiene escupitajo La goma de mascar puede ser útil para hacer más cosas además de atacar enemigos Pulsale para escupitar la goma de mascar y los enemigos marcados ¿Quién sabe qué pasará? ¿What? Escupa tus objetivos ¿Qué objetivos? ¡Se lo ha comido, tú! ¡Cuidado! Vale Pero, ¿dónde están los dedos marcados esos? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah, vale! Un momento Así Madre mía Gente, soy buenardo, ¿eh? Soy bastante buenardo Cuidado Si le tiro la escupita Ah, se lo comió ¡Qué putada! Vale Se repiten mucho los enemigos, tío ¡Ay, qué hostia me ha dado! ¡Ah, mierda! Vale, no menos Puedes enterarme mucho en los tanques Ahí está, muertos ¡Qué rico! Controle, aros de lucha Usa tu lengua para viajar por todo el mundo Si ves un aro de entorno Eh, vale ¿Qué coño? Lo que eres bloqueado Hacia la tercera dimensión ¡Oh! ¡Eh! Un globete Ahora hay que romper los globos para algo, ¿no? ¡Oh! ¡Um! ¡Un globete! ¡Un globete! Estoy muy agradecido No es otra vez ¡Sí! ¿Por qué no hay nadie En aquí Antes que quieren luchar Y luego Aparecen Eh, por variar, ¿sabes? Por variar, gente Eh, no he visto más coleccionables ¿Qué es esta cosa? Este personaje vuela porque es rapidísimo, tío Quita muy poquito, por lo que veo Pero es rápido de narices, ¿eh? Como vuela, tío Eh, hay uno aquí tirando poderes Ahí son demasiados enemigos Hola Cuidado El eléctrico, ¿este? Eh, rango S ¿Cómo hemos conseguido una S? Qué guapo Ven aquí No, cuidado Vale, perfecto Hay uno bloqueando todo el rato, tío Tengo que romper la... Ahí está Tiene que romper la defensa esa Cucha, cucha, cucha Me he hecho cintípico mil puntos, ¿eh? Un momento Vamos con rush ahora Vamos con rush ahora Los enemigos Me encantaría Me gustaría poder ver la vida de los enemigos, tío Vale, cuidado con esto Que son unos pesados Que son unos pesados No me di cuenta No, tío No, tanques no, tío Esto viene para la pimple Es el que más daño hace a los tanques Tierra Tierra Vale Vale, uno menos Vale Solo queda este ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué fue eso, gente? Activé como una especie de poder No sé cómo lo hice Venga, ya, hombre A ver Vale Ah, no, espérate Así A ver Es así, ¿no? Sí Soy buenardo Ey, que me caigo ¿Qué pasa? Hola ¿Por qué no puedo avanzar? Ah, vale No me había dado cuenta de eso Pumba Más o menos Battleman Battlemaníaco Me han dado Battlemaníaco Qué rico Otro globo fuera Que no sepa Qué son los globos esos Ah, coño Un aro Me mola mucho Ese personaje, tío Me gusta mucho más Que los demás Pero por la fuerza Hola Soy el chico De las poesías Hostia Vaya hostia Me he metido Está muy guapo Este personaje, tío Vale, qué rico Eh, habrá que ir Por el otro lado Por aquí, ¿no? Buah, es murfeado Es murfeadísimo Tú no encuentro Ningún coleccionable Hola ¿Dónde están? Dios Cuántos enemigos Hola Se han pasado un poco Aquí, ¿no? No puedo pegarle Vale Puma Para casa Cuidado 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 Buah, esto con Con otra persona, tío Que vaya haciendo Los de atrás Moraría bastante, eh O sea, un colega Que vaya haciéndose A los de atrás Siento que me superan El número, tío Pero, pero Evidentemente me superan El número, pero Son demasiados ¿Sabes? Ven aquí Esta casa Pesado Pues salen más Me gustaría poder ver La vida De los enemigos, tío Ala Madre Lo que me ha costado Un millón y pico puntos Mira, otro globo Seguridad activada ¿Cómo? Instrucciones de salida Peligro de movimiento Peligro de activado Gatillo Bandera de hackeo ¿Qué? Hackeo manual Ah, vale, entiendo No, me pilla Eh, que se acaba el tiempo Ah, vale, vale, vale Ya entiendo Vale Etapa completada Acto 1, etapa 4 En el carnamal Logres bloqueado Una montaña rusa De violencia Creo que se disfruta Mucho más con amigos, eh O al menos Con una persona más Porque me siento abrumado A veces con tantos enemigos, eh Y estoy machacando La X como si hubiera un mañana Pa, 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 pa Me gustan más las fases de De retos Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Voy a dejarlo por aquí Gente, si queréis que terminemos el juego Pues eso Dejad un buen like Me lo decís Y si no, pues se queda un juego De primeras impresiones Espero que os haya gustado Estos Battletoads Creo que ya salió O saldrá dentro de muy poquito ¿Vale? Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta atrás Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!